El control de iluminación es muy importante y Lutron nos ofrece la posibilidad de crear este negocio e iniciar nuestro proyecto con los kits que incluyen Smart Reach, controladores principales, algún atenuador, algún apagador, un control remoto inalámbrico, nos va a dar la posibilidad de iniciar de una forma muy rápida y profesional el control de iluminación de nuestra casa inteligente.